¿Qué culpa tengo de amarte así? ¿Qué culpa tengo de amarte así? Fui despreciado de tu querer Pinta de mi alma no sé qué hacer Por tus desprecios, linda mujer Pinta de mi alma no sé qué hacer Por tus desprecios, linda mujer Llorando sangre yo viviré Llorando sangre yo viviré Porque yo siempre recordaré Que despreciaste a mi querer Por tus escenes y eso lo sé Así me paga su alzo querer A mi cariño que te ofrende Así me paga su alzo querer A mi cariño que te ofrende Cómo lo goza Dieguito Barrera Así no más Llorando sangre yo viviré Llorando sangre yo viviré Porque yo siempre recordaré Que despreciaste a mi querer Por tus descenes y eso lo sé Así me paga su alzo querer A mi cariño que te ofrende A mi cariño que te ofrende Por tus descenes y eso lo sé Así me paga su alzo querer A mi cariño que te ofrende Así me paga su alzo querer A mi cariño que te ofrende